A ver si votamos un poco, una de Víctor Zara Muchachos chilenos, tu rol de la nueva oligada Traga que ese pueblo entienda con tu calidad ¡Cumpera para todas las coberturas, compañeros del mundo! ¡Vamos con Chile! ¡Vamos todos! ¡Cumpera para todas las coberturas, compañeros del mundo! ¡Vamos con Chile! ¡Vamos con Chile! ¡Cumpera para todas las coberturas, compañeros del mundo! ¡Vamos con Chile! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!